Kadam y el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay realizaron una exposición de vehículos antiguos para brindar una experiencia diferente a los participantes. Según el presidente de Kadam, con esto se busca obtener una exposición memorable recorriendo los pasos del mundo automotor desde los primeros modelos fabricados hasta llegar a las últimas tendencias mundiales dentro del sector. Bueno, para Kadam es realmente una alegría, un orgullo, un honor poder presentar un poquito la historia del automóvil. Esa es la idea de esta exposición de los autos antiguos que tenemos que agradecer al Club de Autos Antiguos del Paraguay y también al Touring y Automóvil Club que están apoyando para que esto pueda ser una realidad. Entonces, el público podrá venir a la Expo Kadam a ver un poco de la historia del automóvil y a ver la última tecnología que hay también en la muestra. Asimismo, afirmó que el año 2019 ha sido complicado para todos los sectores de economía del Paraguay. No obstante, han generado alternativas y facilidades durante la exposición para personas interesadas en adquirir vehículos y de esta manera dinamizar el sector automotriz. El sector automotriz no se puede escapar de la situación de todo el país, que ha habido una recesión, sobre todo el primer semestre hasta septiembre. Octubre empezó a levantar todos los tipos de financiamiento habido y por haber a 60 meses en Guaraní y con solamente 7% en Guaraní anual cuotas fijas. El sistema leasing, que no necesita ya pagar todo el auto y es deducible del impuesto que tenga que pagar. Así que también esas facilidades, que son las máximas facilidades nunca vistas, van a ayudar a la gente a salir feliz con su cero kilómetro. Desde cuotas de menos del millón de guaraníes que están al alcance ya de mucha más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!